Con la presencia de las autoridades universitarias, padres de familia, alumnos, docentes e invitados especiales, la Facultad de Ciencias Administrativas de Gestión Empresarial e Informática de la Universidad Estatal de Bolívar realizó el acto de graduación e incorporación de 16 nuevas profesionales con el título de Ingeniería Comercial. Nuevos profesionales de la República, de la carrera de Contabilidad y Auditoría y de la carrera de Ingeniería Comercial, luego que han pasado un largo tiempo dentro de la universidad, de haber tenido y haber sobrepasado varias vicisitudes, hoy llegó el momento más esperado por todos, que es el estar en el día de su graduación. El título que se les entrega el día de hoy viene ya avalizado y certificado en el Consejo de Educación Superior, se encuentra ya en la página web y cualquiera a nivel mundial puede observar que ustedes son los nuevos profesionales. Una parte del evento sirvió para resaltar y destacar que el esfuerzo, dedicación y sacrificio de las estudiantes universitarias valió la pena para ahora haber alcanzado sus objetivos con una digna y noble profesión al servicio de la sociedad. El finalizar esta época académica les trae el ir a buscar oportunidades de trabajo, el ir a buscar nuevas opciones de estudio en una especialidad, en una maestría, en un doctorado. El tener un título no es solamente un galardón, el tener un título es convertirse en una persona más consciente y equilibrada. El haber sembrado en tierra fértil son ustedes nuestro producto, el que estén aquí son ustedes una carta de presentación de la universidad ante la sociedad, ante las instituciones en las cuales ustedes laborarán. Sigan adelante, el próximo esfuerzo te dará nuevas alegrías a ustedes, a sus familias y a sus hogares. Las estudiantes con profunda alegría y emoción expresaron su agradecimiento a los docentes y autoridades universitarias por los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, así como también las embargó la nostalgia, porque será la última ocasión que se verán con sus compañeras. De aquí en adelante, cada quien seguirá el camino de la vida. Quiero agradecer a todos quienes conforman la Universidad Estatal de Valíbar por los conocimientos y vivencias compartidas durante el curso de este camino. Hoy que vemos reflejado nuestro esfuerzo, entendemos que todo sacrificio tiene su recompensa, que todas las alegrías y tristezas que hemos pasado han valido la pena, llevándonos a obtener la formación y educación necesaria para poder enfrentar cualquier dificultad. Además, hoy cerramos una gran etapa de nuestra vida. Dejamos de ser estudiantes para convertirnos en personas responsables, capaces de enfrentar cualquier dificultad y poder superarnos cada día más, desarrollando habilidades y destrezas que hagan de esta experiencia la mejor de nuestras vidas. Con cámaras de Gladys María Liumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.